Entonces, hasta el día de hoy no se ha comprado ningún carro de combate nuevo y la decisión simplemente es, bueno señores, ¿cómo vamos a manejar esto? La semana antepasada, hace 15 días, Diseños Castaneda International SAC de Perú ha firmado un convenio con el Ejército de Perú para el desarrollo de proyectos, de los cuales proyectos vamos a gubernar todo el campo, o sea, todos los vehículos lindados del Ejército, los autopropulsados que tenemos, los vehículos portatopas que tenemos y los fusiles FAL, la versión SC-2010, High Power Modular Weapon System. Bien, esto, ¿por qué? Por dos temas, ¿no? Uno, de que ya es tiempo que la industria militar de Perú comience a trabajar. Tenemos mucho personal militar calificado que obviamente no puede desarrollarse, entonces todo lo vamos a hacer acá dentro de las instalaciones del Ejército, o sea, no va a ser una empresa extranjera, ni una empresa nacional privada que lo haga fuera de las instalaciones del Instituto y la prioridad del alto mando es el Tifón 2, pero va a ser el Tifón 2EP, o sea, va a ser una nueva versión del Tifón, vamos a agarrar y vamos a poner un sistema de control de fuego mejorado, mejor sistema termal Caterin de última generación, que ha salido recién este año, va a seguir al mismo cañón, 125 milímetros, entonces lo ideal, y lo hice con el Tifón, era crear un carro de combate, uno, de acuerdo a nuestra realidad, que no utilizaba ventiladores en la parte superior, como viendo la experiencia del Leopard 2, sino sistemas internos, en este caso se creó el sistema Ciclón, un sistema que utiliza el mismo sistema de ventilación en el aire acondicionado, entonces el frío motor, y también da ahí la facilidad para mantener el aire acondicionado dentro de la cabina de combate y de conducción. segundo, va a usar un sistema de control de fuego, que fue usado por el artillero, pero también por el jefe de carro. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.